GAUDEAMUS IGITUR, JUVENES LUM SUMUS GAUDEAMUS IGITUR, JUVENES LUM SUMUS POS JUGUNDAM JUVENTUTEM, POS MOLESTAM SENECTUTEM NOS ABEBITUMUS, NOS ABEBITUMUS UBISUN CUIANTENOS, Y MUNDO FUERE UBISUN CUIANTENOS, Y MUNDO FUERE AMIGOS, Y así hemos llegado al final del curso con el himno GAUDEAMUS IGITUR, con mi corbata que me puse para esta solemne ocasión bueno, dejémonos de bayasadas porque la corbata me está ahogando permiso ahora sí, me siento mucho más cómodo vestido con la camiseta de mi querida ciudad por qué hice este curso bueno, los negocios pequeños siempre han sido un tema que a mí me ha interesado mucho me apasiona a mí el negocio pequeño pienso que está en la base de todas las economías y está muy poco estudiado, muy maltratado generalmente la literatura, las investigaciones los consejos que se le dan a los pequeños empresarios son muchas veces equivocados como el tema me interesa, he leído mucho de esto he visto muchos videos he ido a clases de estas cosas y normalmente no he quedado satisfecho con lo que hay entonces así, hacer un pequeño curso con aspectos teóricos y aspectos prácticos los aspectos teóricos son los que sirven normalmente se enseñan a los pequeños empresarios se les enseñan muchas cosas teóricas que no les sirven que no son para los negocios pequeños pero hay dos cosas que yo creo que son muy valiosas para un negocio pequeño y que tienen que ver con el planteamiento estratégico la primera cosa es aprender a estudiar estratégicamente a conocerse a sí mismo a su empresa y a estudiar el entorno y para eso fue lo que vimos en el análisis FOA y la segunda cosa teórica importante es cómo posicionarse estratégicamente el valor de los casos la importancia de posicionarse por costos diferenciación o enfoque estas son cosas que pienso que todo pequeño empresario debe saber y muy pocos la saben muy pocos la manejan muchos la manejan a nivel intuitivo la intuición es buena pero no es suficiente uno no puede vivir solamente a sus intuiciones para eso existe el conocimiento para eso se estudia para eso estamos haciendo el curso también les quise dar algunas cosas prácticas que yo he ido observando aprendiendo en el transcurso del tiempo tanto haciendo clases como en mi propio negocio o asesorando otros de esas cuestiones prácticas un importante es la diferenciación por reputación algo que tienen que tener muy en cuenta y también el modelo de negocio del inmigrante que creo que es un modelo valioso que vale la pena mirar y seguir el modelo del inmigrante se basa en un hecho muy sencillo que dice que más vale sacrificarse hoy para tener mañana que hipotecar el futuro para tener hoy cuando nosotros pedimos préstamos satisfacemos nuestras necesidades antes de ganar el dinero estamos hipotecando nuestro futuro y generalmente tenemos que pagar precios 3, 4, 5 o 10 veces más altos por eso les daba el ejemplo del modelo del inmigrante que el inmigrante parte sin posibilidad de hipotecar su futuro no tiene que hipotecar entonces tiene que armar primero y por eso es un modelo que yo creo que es muy interesante y que tiene principios que todo pequeño empresario debería conocer y en lo posible seguir este fue un curso muy corto es un mini curso curso guerrilla le llame yo porque es un curso porque es un curso golpe y fuga muy rápido pero efectivo yo creo que las 10 lecciones son todas efectivas y en todas hay algo pueden sacar alguna cosa que les puede servir en cada clase he querido dejarles un tema que puede ser valioso y este que es el cierre también les quiero dejar un tema muchos de los cursos y consejos para empresarios tienen o bien consejos inútiles que son aplicables a empresas más grandes y que resultan contraproducentes a la empresa pequeña o bien son simplemente autoayuda es del tipo querer es poder son cursos motivacionales bueno yo quiero darles un consejo motivacional para terminar este curso que creo que les puede servir bastante y lo quería dejar para el final los negocios siempre traen problemas la vida trae problemas lo que uno haga mientras esté vivo siempre va a tener problemas los únicos que no tienen problemas son los muertos y por lo tanto mi consejo es que no se preocupen de nada no se preocupen de nada tengo un amigo muy inteligente que hace un tiempo me dijo lo siguiente me dijo mira cuando tú te preocupas estás pagando los intereses por un préstamo que no te han dado fíjense qué buena esa frase nosotros cuando nos preocupamos estamos pagando el costo por cosas que no han pasado todavía estamos sufriendo por cosas que no han pasado y preocupándonos no ganamos absolutamente nada al contrario perdemos dispersamos energía eso no quiere decir que vamos a actuar como locos corriendo riesgos enormes y siempre esperando que algún milagro nos va a salvar a último minuto hay gente que actúa así y normalmente les va bien hasta que se les termina la suerte y ahí terminan muy mal yo no es eso lo que recomiendo uno puede ser cauteloso uno puede mirar el futuro pero lo que les digo es que no gana nada preocupándose no gana nada preocupándose por cosas que aún no han sucedido cuando las cosas sucedan ahí uno uno las afronta y ahí uno paga el precio que haya que pagar no antes en fin ese era mi último consejo en este curso que es un poco motivacional es un poco no es muy técnico pero creo que les puede servir y solo me resta desearles suerte en su negocio en su vida en todo lo que hagan y nos veremos en un próximo curso hasta luego chao un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!